El Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículos 27 a 32 En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo, sígueme, él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo ¿Cómo es que comen y beben ustedes con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Qué alentador para nosotros este hermoso Evangelio, ¿no les parece? Es bello desde toda óptica Porque es precisamente Jesús que viene a revelarnos el porqué de su presencia entre nosotros De porqué Él es la presencia del Padre y del Espíritu Santo Que vienen arrolladores la Santa Trinidad Pero ¿a qué? A buscarnos, a buscarte y a buscarme Para decirnos que nos aman Y sobre todo, que quieren borrar de nosotros todo mal y todo pecado Que quieren que nuestra vida esté plenamente en ellos Por eso el Señor entonces dice No he venido a llamar solo a justos, sino a pecadores Es decir, que estamos buscados por Él Dejémonos encontrar y abracémosle y digámosle a Jesús Nunca más me apartaré de ti Y sobre todo, que cada uno de nosotros también colabore Tratando de llamar a muchos que están desviados del camino Para que regresen a los pies de Jesús Para que vengan a entregar su vida y su amor Para que muchos pecadores Siguiendo el camino del llamado Vayan entrando, vayan entrando Y con un gran cortejo Lleguemos hasta el abrazo del amor divino Gracias Señor por esta cuaresma Gracias por invitarnos a estar siempre contigo Y bajo tu amor Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén